Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero se quedó De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Más y sin permiso me has robado el corazón